Hola, ¿me escuchan? Ok, aquí vengo a demostrarles cómo se editó la voz de la canción de Breaking Me, muy bonita por cierto, todos la conocemos, se ha hecho muy viral desde hace bastante. Pues uno al principio piensa que la pensó un hombre con una voz bastante profunda y en realidad sí, pero no como la que escuchamos. En realidad el original suena así. Algo que les quiero recalcar es que, por si lo pensaban antes de mí, no, no le cambiaron la tonalidad de aquí, o sea, no es tan sencillo, no es aquí, no es la tonalidad. Se ocupó un plugin llamado Little Alter Boy, el cual no estoy dispuesto a pagar por un efecto tan simple, porque ya viene en FL Studio. Vamos a probarlo y a oír cómo se editó esta... ya saben, audio. Vamos, lo que vamos a hacer es abrir Edison con el audio de la canción, que ustedes quieran. Apretamos Alt T y se nos va a abrir este, que ese es el equivalente al Little Alter Boy. Cambiaremos la formante, este, no el tono. Aquí nada más tenemos que mover tantito y oiremos qué tal suena. Vamos a probar hacia abajo. Aquí, está bien. Wow, ¿ven? Suena idéntico a la canción. Solamente que aquí, ahora sí le voy a mover un medio tono abajo y ya va a sonar igualito. ¿Ven? Se escucha padrísimo. ¿Ven? Y bien, aquí le vamos. Y bien, aquí le vamos. Increíble, la verdad. En cambio, con la original, que es así. Call me what you wanna, I'll be what you want. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. Y podemos cambiar la formante de muchas, muchas maneras, para que es el que suene como si le hubiera cantado a alguien más, alguien con una voz distinta. Vamos a intentar algo más. A ver. Bueno, ya vimos cuál es el resultado. Así fue como se editó la canción de Breaking Me, de Topic y A7S. La verdad, estuvo algo tan simple, pero sonó fantástico y la idea se viralizó. Gracias por verme. Gracias.